¿Sabe cómo se encuentra la dependencia en este momento? Estamos haciendo un diagnóstico, es una dependencia bastante grande. Estamos haciendo un diagnóstico que en su momento es la que nos va a regir para trabajar. Todo, ahora sí que nuestra preparación, toda nuestra dedicación para sacar adelante y bueno, no defraudar en primer lugar la confianza que el señor presidente municipal y la secretaria de desarrollo humano y social, la licenciada Iliana Medina García puso en nuestras manos. Yo les aseguro que voy a hacer todo lo posible por sacar adelante todos los proyectos, todos los programas relacionados con educación. Plataforma importantísima, fundamental para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos vivan mejor. No puede ser de otra manera, tiene que ser de puertas abiertas. Si hay un tema muy sensible, eminentemente social, es el tema de educación y tiene que, ahora sí que las acciones que se den ahí en esa dirección tiene que ser eminentemente social, de puertas abiertas.